Concierto como el aire del destino Concierto como la mañana se levanta el sol Concierto como el aire del destino Concierto como la mañana se levanta el sol Concierto como el aire del destino Concierto como la mañana se levanta el sol Concierto como el aire del destino Concierto como la mañana se levanta el sol ¡Ay! ¡Ay!